Bienvenido mi querido goleador Bájaro Carmintero a la Ciudad Musical de Colombia, al Estadio Manuel Murillo Toro. Es un gusto tenerlo acá. Observo que es el sensei ahí de la Liga de Fútbol del Quindío. Bienvenido a la ciudad de Ibagué. Muchas gracias, un gran saludo para ti, para todas las personas que tienen la posibilidad de ver este video. Contento y agradecido de estar en este hermoso escenario. La verdad, desde que fue remodelado no había tenido la oportunidad de estar. Hoy estoy aquí, agradecido a Dios. Qué bendición ver semejante templo del fútbol. Felicitar al departamento del Tolima, a la ciudad de Ibagué, a las administraciones que han permitido que este estadio esté en estas perfectas condiciones. Creo que es muy hermoso, es un escenario perfecto para jugar al fútbol y contento, disfrutando con los niños. Hoy acá, visitando la ciudad de Ibagué, previo a hacer un partido amistoso contra la selección Tolima Sub-15. Y bueno, llevándonos lo más bonito de esta bella experiencia. Bueno, profe, que ya nos dijo que ve el bonito el estadio. ¿Cómo le pareció el museo? ¿Cómo le pareció la localidad del Estadio Manuel Murillo Toro? Es hermoso, hermoso la historia de este club. Tener la posibilidad de escucharla, de verla, de vivirla a través de sus imágenes y de todo lo que la adorna, es algo impresionante. La verdad, es un club muy grande, que merece todo el respeto, toda la admiración, y digno de fútbol colombiano y quizás de fútbol sudamericano. Han pasado grandes jugadores que han dejado una gran historia y eso es importante. Hoy tener la posibilidad de saber de ello, de poderme enriquecer, sabiendo mucho de la historia del deporte de Tolima, es algo muy grande para mí. Claro que sí. ¿Por qué no se dio la posibilidad de jugar usted en el deporte de Tolima? Decía a don Gabriel, uno le decía, y el pájaro, es que es goleador, a veces nos falta el gol. ¿Por qué nunca se dio? ¿Habló con él o por qué no se dio? No, nunca tuve la posibilidad de tener un contacto con él, la verdad no. Quizás lo que se oyó fue a través de la prensa, pero personalmente a mí nadie me contactó. Entonces, quizás en el momento que se estuvo jugando fútbol, no se dio esa posibilidad debido a eso. ¿Su último mensaje goleador para toda esta juventud de Ibagué y del Quindío y de Colombia? Bueno, no, que hay que limitarse solo a trabajar por los sueños. Los sueños no se limitan, que hay que trabajar siempre, hay que perseverar. No es fácil, pero se pueden lograr. La disciplina es algo muy importante para poder conseguir lo que se quiere. Y que, bueno, portándose bien, dando siempre lo mejor, siempre seremos seres útiles a la sociedad y disfrutando de estas grandes bendiciones que Dios nos da, que nos da el fútbol colombiano. Por ejemplo, un escenario tan hermoso como el de hoy, que no está lejos del sueño de que muchos de los jóvenes que están allá afuera puedan venir acá, pisar esto y representar los colores de su departamento. Solo es cuestión de entregar lo mejor, de luchar por su sueño y seguramente lo van a conseguir. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.